¡Bloche! ¡Ey! 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 ¡Foul! ¡Ey! 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 ¡Que cobro! ¡Que cobro pecado! ¡Sos ladrón, pitana! Vamos a hacer la previa del Superclásico, Boca River. Como ven, vamos a hacer un 1 vs 1 porque si vieron los anteriores videos, hubo muchas desventajas haciendo 2 vs 1, así que vamos a hacer un tiempo con Mati cada uno. Y bueno, vamos a hacer peor o tijera a ver quién gana, quién empieza y quién termina. A3. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. 2 es A3. Es A3. No dije mejor de 3. Dice que A3. Tomamos 2. Va 2 a 0. Va 2 a 0. Va 2 a 0. Es A3. No mejor de 3. Es A3. Es A3, que llega a 3, pelotones. Si, dale. Da vuelta a que me muero. Piedra, papel o tijera. 2 a 1. 2 a 1 es muero. Me cuesta a Mati. Ya te hizo el video. Piedra, papel o tijera. No, no. No, no, no. Andabamos con 3 papel. Si, grabamos con 3 papel. Peza lleva, peza cae. No, come ahí. Dale, cae. Y ahora escucha a tu hermana. ¿Lo, blu? Muy lleno. Muy lleno. Como el Clásico. Ah, es con la cara. Gente, si viene Tincho el domingo, hacemos los clases del primer Super Clásico Oficial que estamos a los 4 puntos. Fri llenaron la cancha, Facu. El señor Fernando Oriol fue. Ah, el cara. Uh, home, tiene re hijo. Llevamos a la gente de todos lados nosotros. Ah, boludo el público distante. El Johnny Moral. El Johnny, hijo de puta. Oriol es igual. Oriol es igual. Uriol, hijo de puta. No, mi hijo, mira Meli. Meli es un hijo de... ¿Es Equifoncio? Si. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. Chavali, hijo de puta. Tita. Issu. Mentiros. Mamata, hijo de puta. Nada. Vamos, manata. Hijo. De puta. Vamos campeón Vamos a ganar ¿Con qué se va a arreglar? ¿Con el equipo ahora? No conecto Agarralo, agarralo ¿No hay que gol? ¿No hay que gol de arriba? ¡No! Es marísimo el equipo El campo de Roma El campo de Mario Dejo un poco loco Caras sonido Tranquil ¡No! Se ríe, se ríe Se ríe Sos un hijo de puta, mora Se tira A donde la paso Que le paso, mora Que le paso, mora Se tira hasta en el juego Se tira hasta en el juego, mora, es un hijo de puta No Ah Ah, pero Tiene un problema en las piedras Por favor Paso Dale, mayor, mayor Correte Quién era Ah, la paja que tiene banchoni va a perseguir a alguien Ah, pero No sé qué pasa No sé qué pasa Y sigue chocando Sos malisimos este juego de mierda Que querés que haga, boludo No podés dar un pase bien este juego Todavía Pero Es horrible No se ríe No se ríe lo de ellos Si se ríe lo de ellos, es un capo, boludo ¡Hala! Yo playé también con Ah, boludo, cualquiera se mora, boludo La dejo pasar No 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 Por favor entre el panadero y no se juega en el segundo tiempo No No Oh Mira, esperás de sacar entre el panadero y macho de pocas con el segundo tiempo Ja, ja, ja Sacalo de ahí y mete el tu Un minuto, te voy a deponer Sacalo de ahí y mete el tu Sacalo de ahí y mete el tu Sacalo de ahí y mete el tu Sacalo de ahí es lentísimo por esa banda No, sacalo de ahí, boludo No, sacalo de ahí, boludo No, sacalo de ahí, boludo Ah, sacaste a Meli Mele en miadd juego ¿Y con Guillén? Llamen acá que no vino che Voy a jugar al FIFA boludo Casi la carro ¿Sabía? ¡Ah! ¿Por qué boludo? ¡PLACHE! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sos ladrón! ¡Pitana! ¡Ah! ¡De la mano del muñeco! No cantan en el juego nada más joder ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Tarado! ¡¿Qué haces joder hijo de puta?! ¡Ah su hijo! ¡Eh! ¡Sigue eso! ¡Sigue eso! ¡Sigue eso! ¡Sigue eso! ¡El Comandante! ¡El Apache! ¡Gol! 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 ¡Todo muro un tiempo! ¡Todo muro un tiempo! ¡Todo muro un tiempo! ¡Donde está el ticcio para asciugarse! ¡Donde está el ticcio para asciugarse! ¡Todo sacando para asciugarse! ¡Bueno! ¡Pero si no te dice ninguno! ¡No! ¡Nada a cuando Juan te piste a raptar el peste! ¡Estuvo buenísimo, señor. ¡Ay! ¡Que golazo! ¡Ah! ¡Va a morirlo acá! ¡Uno! ¡Que boludo! ¡Dale! ¡Ehhh! ¡Viva Paco! ¡Es que siiiiiii! ¡Jajaja! ¡Dale? ¡Va a caminarlo! ¡El Coronadito! ¡Con ganar lo de Rubio! ¡Con el lado! ¡Ey! Está el Tuco! ¡Ven Guillermo! ¡Me escuchaste uno de ese tu vida! ¡Guillermo! Ah no. Está el Tuco. ¡Qué bueno había esa Lada! que estas un hijo de puta no van a uno ah no mira mira por fin por fin se va a uno no funciono dale dale eeeh puto corre Chaves dale decime que llegas trapito uuuh me conozco aia Chaves hijo de puta chechato con Chaves eeeey eeeh 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 che cobro che cobro ah son ladrones de 4 eeeh dale no c'ha el ario la concha de su ormana ah ah que ta diga la concha de tu demás donde esta mura para un puto centro ooooh ooooh es increible si mola si un gole clasico no te petejo si mola si un gole clasico me pongo un bola despues perdamos un gole ah no mercado esta en rojo nada ah se mola mercado ah no lo maravilloso del fútbol es que se siente ah no me agarra una orion eeeh si queri como la falta ahora jajaja nooo pero tu ah bueno ah no ah no con mati nos ponemos no se donde mas culo rio paraaa no se lo llevan puta a todos boludo dale boludo sos un puto mora sos un puto siempre a la alta hijo de puta que es tenian el jueguito me hace feliz no no te echo ahi te vas a pasar medio rapido que? donde? donde? peca tarjeta una vez que es viviano? abrilla banchoni que es re buen peee jajaja oh este puto que sale todo puso la barrera mira 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 platico todo el fin de semana uuuu como era la figura del partido? malo si mal boludo a dar un plan final del partido eso fue ya empezo a bombear seguramente va adicionar 50 minutos como el partido pasado no falta ah a veces salian todas todas ah 5 ah 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 puto puto ah ah a la quiera dentro puto la dos cuando el ma la mano se la comen trolo jajaja jajajaja dos contra uno guanchu dos contra uno guanchu putito un tiempo cada uno jajaja dejame todo partido jajajaja pasi se comio 3 boludo ay te pego puto te pego ay que cagones, lo doy el piso son dos pu... ah carlito, la toma ese grenito, trolo oh pachorra a lo bonito como a lo bonito como se va a apagar la patata ay se llevan la pelota se va no 27 jugo 27 minutos hijo de puta 4 dijo nada mas te comiste 3 te comiste 3 y se comió 1 osea a los 2 le gane yo se defender bien y Mati se va a hacer iguales esa es la diferencia por eso jugamos bien el pinche no sabe hacer nada no no por eso coordinamos bien por eso coordinamos bien te diste cuenta Mati no pagas goles pero te metió goles el domingo el domingo gana Marat Boca Juniors Boca Juniors no tiene chance gente ni se gasten el domingo gana Rivas el domingo el domingo el chamo y yo no 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 no